Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento. Muchísimas gracias sobre todo a Susana, a Diana por la invitación. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. No es lo típico que se dice, realmente me hace muchísima ilusión. Y nada, como decía Susana, yo os vengo a hablar un poco de mis temas de siempre, que son la familia, los vínculos personales, esas relaciones que nos marcan la vida, las tenemos tan cerca que yo creo que no acabamos por verlas nunca. He dividido esta ponencia como en siete puntos para no irme por las ramas. Si me voy mucho por las ramas, alguna de vosotras me tendría que guiñar el ojo o así, porque soy un poco dispersa. Pero bueno, empezaré por contar que ayer, en la cena, con todas estas mujeres maravillosas a las que muchas conocí ayer por primera vez, hablábamos de que escribir o ser escritor es estar encerrado durante uno, dos, tres, cuatro años con un proyecto en tu casa y que de repente, cuando lo publicas, sales al ruedo y empieza la promoción. Y la promoción implica que sales como de tu cueva, de lo más privado y de lo más íntimo, para y te empiezan a formular todo tipo de preguntas que muchas veces no sabes ni cómo contestar. De manera que al final, uno acaba siendo como exégeta de algo que ya ha escrito, reformulándolo hasta que acabas y llega un punto que no sabes muy bien ni siquiera qué has escrito. Pero una de las primeras preguntas que le hacen a todo escritor es ¿cuáles son tus temas de interés? O al menos, esas son las primeras preguntas que me hicieron a mí cuando empecé a escribir. Y cuando yo era más joven, creía que uno tenía toda la vida para ir cambiando de temas. Que uno de repente empezaba escribiendo sobre la familia y después escribía sobre el dinero o le interesaba la tecnología. Era muy ingenua, como veis. Porque al final de lo que me di cuenta es que los escritores, al final lo que hacemos es agarrarnos a una misma obsesión a la que damos vueltas a lo largo de todos los años y en todos los formatos distintos. Para mí, esta obsesión, que no sé si llamarle obsesión, pero es una fijación, son esas relaciones que tejemos con los que nos rodean. Por ejemplo, la familia. Para mí la familia siempre ha estado en el centro, pero no como la familia en sí. Porque cuando Susana me planteó que escogiera un tema, claro que pensé en la familia. Pero a mí lo que me interesa de la familia es la extrañeza que nos produce cuando de repente somos capaces de mirar a la persona que es nuestra madre o al hombre que es nuestro padre y traspasar esas necesidades que tenemos como hijo o como hermana para ver la persona que son. Entonces, esto ha sido como mi gran tema durante todos estos años, poder atravesar las palabras para ver. Entonces, os quería leer una cita de una escritora que yo admiro mucho, que es Flannery O'Connor, que me gustaría empezar con ella esta ponencia. Dice así. Dice así en un libro que se llama El arte de escribir cuentos. Tengo una amiga que va a clases de interpretación en Nueva York con una señora rusa que debe ser muy buena formando a los actores. Mi amiga me contó en una carta que durante el primer mes no recitaron ni una sola línea, solo aprendieron a ver. Pues bien, aprender a ver es la base de todas las artes, a excepción de la música. Conozco a un buen número de escritores que pintan no porque se les dé bien, sino porque les ayuda a escribir. Les obliga a mirar. Narrar consiste muy raramente en decir algo. Consiste en mostrarlo. De manera que supongo que yo llevo todos estos años yendo tras eso, tras el mostrar. Hay un concepto en el arte que a mí me sirve siempre para explicar lo que me interesa de la escritura, que es el llamado espacio negativo. Que es la parte del diseño que no está ahí, el espacio en blanco que se encuentra entre los elementos y sostiene la obra. El espacio negativo existe porque permite el color y la narración, el movimiento y el diálogo. En la escritura, el espacio negativo es lo que sostiene la narración aunque no se vea, los hilos invisibles que la apuntalan. Eso es lo que me interesa, sobre todo aplicado a nuestras relaciones. Como os decía, voy a seguir un esquema. En el punto número dos tendríamos los antecedentes. ¿Cómo llego yo a este tema tan fantástico de la familia? Voy a ir haciendo saltos en el tiempo, espero que no me pierda mucho. Yo he estado escribiendo desde que tengo uso de razón. Yo recuerdo mis primeras novelas, son con 11 años. Con 15 años escribí mi primera novela, que tiene un título tan dudoso como La receta de la vida, que es tremendo. No sé por qué he dicho, pero es una mezcla. En esa época de la vida, una lee desde Daniel Steele, los libros que tenía mi madre, Arundati Roy, hasta la enciclopedia. Así que imaginaos lo que salió de ahí. Pero yo nunca pensé que realmente esto de escribir iba a ser como una profesión. Yo pensaba que sería más un hobby en mi vida. Yo no conocía escritores. En mi casa son ingenieros o son modistos. Quiero decir, nada que ver. Entonces, bueno, yo fui escribiendo y llegó un punto, que es que cuando, creo que era en 2016, publiqué mi primer libro de relatos, que se llama Piscinas vacías, del que os hablaba antes Susana. Entonces, bueno, pues, sabéis, San Jordi, bueno, el día de San Jordi en Barcelona es como, bueno, uno de los días más importantes en el mundo de la cultura. Y hay muchas fiestas, ¿no?, donde se juntan escritores, periodistas, etc. En una de esas fiestas yo acababa de publicar el libro de Piscinas vacías y entonces se me acercó un gran periodista, que no diré su nombre, y me dijo, muy paternalistamente, me dijo, no, Laura, este libro está bien. Cosa que yo le agradecí, porque, bueno, uno, sobre todo al principio, siempre quiere gustar. Pero cuando, él me dijo que le había gustado, pero ya vi los puntos suspensivos que venían. Me dijo, lo que pasa que me da pena que te dediques a temas tan menores. Y me quedé así, digo, ¿cómo menores? Me dice, hombre, ya me entiendes, la familia, las relaciones. Claro, o sea, es que yo me quedé alucinada en ese momento, porque al final yo nunca me había planteado que había temas menores y temas que no eran menores, ¿no? Pero, además, una piensa, Héctor Abad Facio Lince no escribió El olvido que seremos sobre su padre, Albert Cohen no escribió El libro de mi madre. Quiero decir, ¿en qué punto estamos? Pero yo era, como decía, mucho más joven y me quedé completamente anonadada, pensando que quizás me estaba equivocando con todo esto de los temas menores. Pero, claro, también le hubiera agradecido mucho que me dijera cuáles eran los temas grandes, porque igual, oye, me hubiera apuntado al carro y me hubiera ido mejor. Pero lo que os quería decir es que ya desde el inicio me dijeron sobre qué tenía que escribir. Pero, claro, también con el tiempo fui elaborando aquel primer encuentro con un hombre que me dijo sobre lo que tenía que hablar y me di cuenta que aquel tipo no me conocía en absoluto. Dice Michael Herr en Despachos de Guerra, que es uno de los mejores libros sobre guerra que he leído nunca, que somos responsables de lo que vemos. Siempre pienso que somos, en realidad, responsables de lo que no vemos o no queremos ver. Haciendo un guiño al título de estas jornadas, las mujeres que opinan son peligrosas, yo creo que en especial las que son peligrosas son las que no opinan. Las que no opinan porque les han dicho que no tienen lugar en la opinión o porque no tienen que escribir sobre temas menores sino sobre otros temas. Así que, bueno, para resumir, os diré que después de esa sabia advertencia del amigo periodista, seguí escribiendo toda la vida sobre temas menores. Aquí me tenéis. En el punto número tres tengo a Patricio Prón. Contaba a Patricio Prón en un libro que a mí me parece inolvidable, que tiene unos pasajes verdaderamente memorables, que se llama El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Patricio contaba que cuando era niño había pedido a su madre que le comprara una caja de juguetes. Una cosa que hemos dicho todos. La caja contenía una mujer adulta, un carro de la compra, dos niños, una niña y un perro, pero no contenía ningún hombre adulto y estaba como representación de la familia que aspiraba a ser incompleta. Lo que su madre quiso hacer fue regalarle al hijo una familia, aunque fuera de juguete. Algo así como una familia un poco a la intemperie porque claramente esa familia no tenía padre. Entonces el niño, el niño que era Patricio Prón, cogió un romano, lo despojó de su armadura y lo convirtió en el padre ausente de esa familia de juguete. Pero el niño no sabría nunca qué hacer con esos muñecos. ¿Qué hacían las familias normales? Se preguntaba. ¿Qué era en realidad una familia normal? Así que aquellos cinco personajes, esa familia de plástico, malograda y muda, incapaz de representar el papel que debía haber representado, se quedó durante años encerrada en el fondo de un armario. Siempre me ha hecho mucha gracia esto que cuenta, esto de... Porque al final, yo no sé cómo ha sido en vuestras casas, me encantaría que me lo contarais, pero en mi infancia se hablaba mucho de lo que eran las familias normales. Había mucho el juicio de quién era normal y de quién no era normal, aplicado a... Uy, estos son más raros. O no, no, una familia muy normal y muy normal era un sinónimo de que estaba todo bien. Pero claro, uno crece y piensa qué es una familia normal, cómo se puede distinguir lo que es normal de lo que no es, porque yo estoy segura que si nos ponen una lupa cada una de nosotras, somos bastante raritos cuando nos miramos de cerca, ¿no? No sé quién era que decía esto de que de cerca nadie es normal. Pues eso mismo. Entonces, lo que os decía, lo que... Ya en ese primer acercamiento a la familia, en eso que me interesaba tanto, era ver qué era una familia, más allá del nombre de familia. Por eso, el primer blog que tuve antes de empezar a escribir relatos, antes de empezar a escribir artículos, de atreverme a nada, se llamaba Los nombres de las cosas. Ya veis que el tema se repite desde que uno nace, o sea, porque lo primero ya... Entonces, me llamaba... Hay una frase de Oteiza que me gusta mucho, que era que es se buscaba entre los nombres equivocados de las cosas. La leí cuando era muy pequeña y me acuerdo que me quedé con aquello. ¿Qué son los nombres equivocados de las cosas? Porque yo estoy segura que ahora, si yo digo lápiz o digo nube o digo planta, más o menos tenemos como una idea de lo que es cada cosa. Pero si yo digo familia, si yo digo casa, ¿es casa un sinónimo de hogar? ¿Es para todos eso? Entonces, a mí desde el principio lo que me atrajo de la familia y de todos estos vínculos es lo que había detrás de esa realidad. Bueno, al hilo de todos estos nombres de las cosas quería hacer un pequeño paréntesis. Antes hemos escuchado a las compañeras que nos hablaban de televisión, que Marta nos hablaba de tecnología. Yo también hago artículos de opinión. Lo que me ocurre es que, claro, los temas son mucho más escurridizos. Que muchas veces, claro, yo llamo o le escribo al jefe de opinión del periódico y le digo, oye, tengo este tema, me interesaría hablar sobre la falta que nos hace decir más veces no lo sé, que es un tema que me parece muy importante, o sobre la cantidad de veces innecesarias que decimos gracias hasta que desdibujamos la palabra gracias, o sobre lo poco que nos gusta hablar del cáncer como lo que es. Entonces, claro, siempre tengo la misma respuesta. Me dice, Laura, qué interesante, pero me das una percha de actualidad. Entonces, ahí se quedan muchas veces mis opiniones. Pero es verdad que desde todo lo que hago en opinión me gusta fijarme siempre en lo pequeño. Recuerdo, una de las primeras columnas que escribí fue acerca de la pandemia. ¿Os acordáis todos esos mensajes de taza de desayuno? Del todo irá bien, del juntos saldremos mejores y todo el tema. Pues justo cuando pasaron unos meses de la pandemia, me descubrí a mí misma desayunando en un bar, me dieron un zumo de naranja en un vaso de cristal y conforme avanzaba él, o sea, conforme iba quedando menos zumo, de repente me di cuenta que en el culo del vaso había una frase que decía todo irá bien. Y me pareció el terror absoluto porque yo estaba ahí desayunando, no tenía ni un mal día ni un buen día, pero que te estén diciendo que todo irá bien desde que te levantas hasta que te vas a la cama, me parece que ya es suficiente razón para que te vaya mal. Entonces, bueno, pues uno de los primeros artículos que escribí de opinión fue esto, sobre todo irá bien, pero que lo mucho me costó convencerles de que era un tema que nos ocurría a todos, de que estábamos, no sé si inflacionados sería una buena palabra, pero sí por estos mensajes de la dictadura de la felicidad o de la posfelicidad o como le queramos llamar. Bueno, no me quiero seguir enrollando con este tema, pero bueno, antes os hablaba de Flanerio Conor, una de mis escritoras favoritas y ahora me gustaría recuperar una anécdota que la cito a menudo que es del político y escritor Jorge Semprún. Semprún cuenta que cuando fue liberado del campo de Buchenwald salió con una idea fija, ir hasta una casa que durante todos aquellos años de cautiverio había estado viendo todos los días desde el campo. Así que yo me imagino a Semprún completamente maltrecho, no me lo puedo ni imaginar que llegó a esa casa que había visto todos los días, llamó a la puerta y una mujer le abrió y él, sin decirle nada, atravesó la casa hasta situarse en el salón comedor de aquella señora con una cristalera y entonces se quedó frente a la cristalera y le dijo a la señora lo que suponía, se ve todo. Y entonces él se marchó sin dar ningún tipo de explicación más. Entonces Jorge Semprún contaba que es diferente ver que mirar porque aquella señora había visto todos los días, a todas horas a través del cristal de la ventana pero había decidido no mirar. Entonces a mí esa anécdota me sirve siempre para aplicarla a la literatura y a la escritura. Para mí lo que tiene valor es decidir mirar, decidir atravesar las realidades y eso es lo que intento hacer en todos los cantos en los artículos de opinión que muchas veces no me publican o en la radio. Es como poner siempre la mirada en lo micro, en lo más pequeño, en lo que siempre se nos está a punto de escapar. Pero bueno, estoy muy de suerte porque últimamente la familia está de moda. Me lo dijo el otro día otro periodista, hombre, al que le dije que había escrito una novela que partía de un hecho autobiográfico. Y realmente no es que esté de moda pero sí que es verdad que ahora mismo hay como un auge de libros que hablan sobre la familia. Hace un par de semanas salió en La Vanguardia un artículo de Begoña Gómez Urzaiz que es una periodista maravillosa que os recomiendo leer que hablaba sobre unas cuantas mujeres en las que me incluía que habíamos escrito libros sobre la familia. Entonces le preguntaba a una escritora que también os recomiendo mucho, a Aide Rodríguez que acaba de publicar un libro que se llama Material de Construcción pues en él en el artículo le preguntaba a Aide si creía que era una casualidad que tantas mujeres hubiéramos empezado a escribir sobre la familia. Entonces Aide le respondía esto que os leeré porque me parece muy interesante. Dice no creo que sea casualidad el feminismo nos ha dado un permiso colectivo para hablar de temas que se consideraban menores, residuales, periféricos. Ahora estamos sacando chispa temas que ya estaban en la literatura masculina pero no se conceptualizaban así porque reflejan relaciones de poder, relaciones de clase. Entonces me parece maravillosa esta afirmación de Aide. Además ella justamente ha hecho un libro sobre su familia que a mí me recuerda un poco a esa frialdad de Nausgar que no sé si lo habéis leído que hizo toda esa saga de cinco libros sobre su familia pero me parece que bueno, no os quiero decir más del libro de Aide pero realmente me parece un libro muy interesante y muy importante. Hay otra escritora la escritora Alma Delia Murillo que cuenta en la cabeza de mi padre que la familia es la mentira mejor contada la más venerada la que más amamos el punto ciego de sangre donde todos perdemos la perspectiva. Yo añado que la familia es a la vez algo real con su cupo de sombras carencias y omisiones pero también una reserva de aspiraciones e innumerables expectativas esboleadas por un hondo deseo de amor incondicional. Todo eso conforma a la familia. Sin embargo en poquísimas o en ninguna de las infinitas definiciones que he ido leyendo de familia se habla de los hilos de ese espacio negativo del que hablábamos al inicio de lo que la conforma. Hay un poeta sueco al que yo admiro muchísimo que murió hace unos años que se llama Thomas Tranströmer que sufrió un ictus y estuvo a punto bueno aparte de morir pues se quedó paralizado y llegó a un punto que casi no podía hablar y solo podía escribir con la mano izquierda. Uno de los versos que escribió que está incluido en un libro fantástico que es Góndola Fúnebre dice así Lo único que quiero decir reluce fuera de alcance como la plata en la casa de empeño yo siempre me quedo en esos destellos porque en realidad la escritura es ver los destellos acercarte a lo que quieres decir aunque no termines de lograrlo y creo que en ese acercamiento en ese alcanzar los destellos se puede contar bueno al menos lo que yo me planteo cuando empiezo a escribir cualquier cosa. Pero claro ¿cómo acercarnos a estos rodeos? A estos destellos? ¿Cómo acercarnos a todas estas cosas que no tienen nombre? Bueno pues hay gente que lo hace maravillosamente bien directamente como podía ser Carlo Benausgar o como podía ser Eide Rodríguez que son gente que no se van por las ramas y entra en la realidad. A mí no me ocurre así. O sea necesito 15.000 rodeos para saber qué estoy queriendo decir. Entonces en las novelas de las que os he hablado antes Susana por ejemplo en mi primera novela que vas a hacer con el resto de tu vida es una novela que habla de una familia pero me pasé años envuelta en una investigación sobre islas proyecciones cartográficas y mapas. Luego os cuento por qué. Y en esta que os señalaba en Los astronautas que hablo de mi propia familia hablo de la conquista espacial. Entonces ya a veces pienso ¿por qué me estoy complicando tanto para hablar de algo que tengo tan cercano? Pero yo a veces pienso que la realidad no sirve para contar la realidad que tenemos que echar mano de esas herramientas que nos ofrece la ficción. En mi caso ya os digo que antes de la historia en sí surgen los temas de interés. Entonces yo cuando sé que estoy escribiendo algo es cuando de repente me vuelvo loca por un tema como el tarot que nunca me había interesado nada y entonces de repente empiezo a leer o sobre las islas o sobre cualquier cosa que en un principio no haya sido de mi interés. cronológicamente hablando el primer libro que publiqué fue Piscinas vacías del que me dijeron que eran muy menores los temas. ¿Y por qué Piscinas vacías? Yo me di cuenta en esa época en que estaba escribiendo esos relatos que había puesto como una fijación en las piscinas. Las piscinas para mí han sido un elemento maravilloso de infancia para mí simbolizan como muchas cosas buenas de la infancia esos veranos interminables el sol el juego la risa la diversión entonces para mí bueno pues significan lo bueno. De alguna manera en una organización donde mis abuelos tenían una casa cuando éramos pequeños nosotros había una de estas piscinas enormes olímpicas que se quedó inutilizada. Entonces ¿qué pasó con esta piscina? Pues que crecieron hierbas se fueron dejando desperdicios desde ruedas del coche pinchadas maleza de todo cualquier desperdicio y años después terminaron tapiándola pero tapiándola quiero decir que había una esplanada como de césped y había una tapía de cemento. Entonces yo pensaba ¿por qué me estoy obsesionando tanto con las piscinas vacías? Pues ahora claro cuando miro hacia atrás lo entiendo yo estaba intentando escribir sobre aquello que perdemos en la vida sobre aquello que perdemos y que no podemos reutilizar de otra manera sobre la pérdida de la alegría entonces las piscinas vacías me permitieron entender que hay cosas que una vez las pierdes ya no pueden volver a tener una forma en que tú las recuperes hay cosas que las podemos reciclar pero las piscinas tan grandes vacías claman al cielo recuerdan alguna cosa que ha dejado de ser entonces esa metáfora me permitió transitar esas primeras épocas de pérdidas que tienes desde el amor desde las pérdidas de abuelos etcétera como hace uno cuando pierde cuenta Eloy Tizón que en Madagascar los relatos que se transmiten de generación en generación no pretenden convencer a nadie sino que se cuentan para conmover a los muertos creo que la tarea de los escritores es parecida que contamos historias para despertar para que las cosas cambien o para que algo cambie en nosotros mismos entonces a mí es lo que decía entender que era una piscina vacía yo igual necesito entender lo que me ocurre a través de objetos entonces entendí a través de esa metáfora lo que me estaba ocurriendo a mí después viene el momento ya de hablar de qué vas a hacer con el resto de tu vida que es la primera novela que escribí y la estuve escribiendo durante muchos años de mi vida sin que yo supiera que estaba escribiendo una novela porque como os dije de repente me vi o sea leyendo todo lo que podía leer sobre islas sobre las típicas proyecciones estas de Mercator Galpieters y pensaba ¿por qué? de repente estoy obsesionada no sé son cosas que realmente las entiendo siempre después entonces ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? cuenta la historia de una familia que vive en Ibiza que vive en una isla entonces uno de mis personajes principales favoritos es el padre el padre es un tipo que se llama Román que es para definirlo así brevemente un one hit wonder de estas personas que hace una cosa en la vida y vive toda la vida de rentas a partir de ese momento entonces Román había escrito un libro que se llamaba Todo es una isla esto es ficción obviamente y en Todo es una isla se planteaba ponía en tela de juicio como determinadas teorías sobre las islas porque en toda esta investigación de las islas que estuve haciendo todos sabemos lo que es una isla es una porción de tierra rodeada por agua pero nadie sabe qué diferencia a una isla de un islote porque Groenlandia es una isla pero sin embargo Australia no entonces encontré a un hombre que vivía en Tenerife y que es un experto en islas pero es que es un contador de islas es un tipo que se dedica a ir por el mundo mapeando islas y a mí eso me apasionó porque pensé cómo puede ser que un hombre se dedique toda su vida a contar algo de lo que tampoco hay una definición exacta quiero decir que igual está contando un islote como isla o sea que es un absurdo pero eso eso me sirvió para comprender que en la vida muchos de nosotros pasamos o sea pasamos los años pasamos nuestra vida envueltos en pasiones inútiles en cosas que ya sabemos que no pueden ser y que seguimos una y otra vez entonces lo que me lo que me gusta mucho de qué vas a hacer con el resto de tu vida aunque yo creo ahora la veo y pienso que es una novela escrita desde hace muchos años que ahora me parece imperfecta etcétera es que yo escribí esa novela y cuando tú escribes una novela no es que seas un personaje pero te veas te ves más reflejado en uno de los personajes y yo pensaba que yo era la hija de Román pues la hija pues que era un poco doña perfecta claro ya que te pones un personaje ya lo haces un poco en plan qué bien tal qué bien lo hace esta persona y tal me da hasta vergüenza pero cuando acabé el libro me di cuenta de que en realidad yo era Román claro ¿por qué había puesto tanto empeño en la creación de un personaje las islas y tal? porque lo que le pasaba a este tipo me pasaba a mí entonces yo creo que a veces la escritura llega un poco para decirte que una cosa es lo que quieres contar y otra lo que terminas contando a este a este respecto no sé si habéis oído a María Gainza María Gainza tiene un libro maravilloso que se llama El nervio óptico y que dice algo que a mí me apasiona dice tampoco sé por qué estoy contando esto ahora pero supongo que siempre es así uno escribe algo para contar otra cosa bueno pues lo mismo me ocurrió a mí con las islas y con Román y con todo que empecé siendo una hija de 30 años y terminé siendo un hombre de 65 pero bueno de eso se trata en la literatura y en la escritura de perder un poco el control yo cuando empecé a escribir me daba mucha la risa cuando leía las típicas entrevistas a escritores que hablaban de mi obra y de los personajes y decían algo así como perdí el control de los personajes y yo me reía pensando pero cómo puedes decir esta mamarrachada o sea si son tus personajes cómo los vas a perder y luego la vida te enseña que te adentras en proyectos y no sabes cómo pero definitivamente tú querías ser un personaje y terminas viendo que eras el otro que es como un ejercicio casi psicoanalítico después de esta primera novela volví a empezar otro libro de relatos porque me gusta mucho alternar los dos géneros y empecé a escribir un libro que se llama La gente no existe que le publiqué hace dos años pero ya cuando había empezado a escribir Los relatos de la gente no existe yo ya estaba en otra de estas obsesiones mías que ya me había vuelto a fijar que si la conquista espacial y había unos temas que ya me estaban diciendo que yo había empezado a escribir una novela porque yo no lo sé hasta tiempo después cuando la empiezo a escribir entonces os quería hablar un poco de la gestación de esta novela que se llama Los astronautas en realidad no sé si mis editores me dejarían hablar de algo que no ha salido pero queda entre nosotros y está todo bien entonces la historia de Los astronautas es una novela que parte de un hecho autobiográfico completamente hace cinco años estaba en una de estas comidas de San Esteban bueno San Esteban es el día siguiente de Navidad en Barcelona el día 26 de diciembre y estaba en casa de mi tío y mi tío le había regalado a mi padre un álbum de fotos para sus 60 cumpleaños entonces pues lo típico empezamos a ver el álbum y llegó una foto que me quedé completamente clavada porque era una foto mía de cuando yo tenía un año un año y medio con mis padres mi padre y mi madre y yo jamás había visto una foto mía con mis padres mis padres se separaron cuando yo tenía un año y medio o sea poco después de esa foto y se rompieron todas las evidencias de que ellos habían estado juntos o sea yo jamás había visto una foto entonces claro para mí fue un shock como con 34 35 años darme cuenta de que yo tenía una familia lo que pasa que no me lo habían contado no la había visto porque ellos se separaron y cada uno pues formaron su propia familia tienen sus hijos pero de aquella familia primigenia de la que yo procedía no quedaba absolutamente nada entonces claro pensé o sea que llevo toda la vida hablando de la familia y de lo que es la familia y de los vínculos y tal y yo no sé quiénes son mi propia familia o sea nunca me había planteado que yo también tenía una familia entonces me impactó muchísimo me impactó y dije bueno igual tengo que hacer algo con esto además en toda esta época yo también soy guionista y estaba haciendo muchos guiones para documental y no solo estaba haciendo sino que estaba en una época de ver mucho documental de familia ¿qué pasa en los documentales de familia? que hay un secreto al inicio que se desvela al final y es documental o sea no es ficción entonces yo pensaba aquí lo tengo voy a buscar mi propia narrativa voy a empezar a hacer pues como Sara Polly en Stories We Tell como en Las Cercanas como en Grey Gardens voy a empezar a investigar y por primera vez me dije voy a dejarme de rodeos y me voy a centrar en mi familia que son los que tienen que salir en la novela bueno me puse a entrevistar a mi padre a mi madre a sus parejas a ver todo el material de archivos en plan desde vídeos a las fotos que tenía de ellos y lo dejé porque me mintieron o sea yo pensaba que después de 35 años sería un buen momento ¿no? como para decir lo que pasó pero no fue así no es que me mintieran no sé algo aprendido es que no existe la verdad pero sí existe la mentira quiero decir que esas siempre te dicen ¿no? cada uno tiene su versión sí bueno hay versiones y versiones ¿no? quiero decir entonces la verdad es que me enfadé mucho y dejé de escribirla dejé de escribir la novela y entonces retomé el libro de la gente no existe terminé ese libro lo publiqué pero siempre pasa que hay algunas historias que las dejas no escritas como algunas historias en la vida esas cosas que no te puedes olvidar que siempre te están como vigilando desde el cajón yo sabía que no había pasado página con esa historia entonces cuando me preguntaban ¿qué estás haciendo? yo bueno no sé tal claro que lo sabía entonces después de después de la gente no existe decidí volver a la novela decidí volver a a los astronautas ¿qué es lo que hice? volver a hacer las entrevistas entonces ¿qué volvió a pasar? que me volvieron a mentir entonces es que parece como de broma pero es así entonces decidí lo que os decía antes que para contar la realidad a veces no es solo hace falta la realidad y decidí que tenía que echar mano de otra cosa de una ficción que a mí me permitiera acercarme a aquello que tenía tan cerca o sea que tenía que irme lejos para volver a lo que yo tenía cada día en mi casa y ahí empezó toda esa historia de los astronautas a mí siempre me había interesado todo el tema de la conquista espacial no en cuanto a los hitos o a quién llegó primero o qué pasó sino que los astronautas siempre me parecieron gente que estaban sola o sea eran hombres que les volvía o sea cuando les veíamos volver les veía siempre con esa cara de quien ha visto algo que no es del todo comunicable que ha vivido una experiencia que nadie más puede entender porque solo la ha visto esa persona ahora hay muchos más astronautas pero yo cuando veía en bucle aquel primer vídeo de Armstrong y Basaldrin me llamaba mucho la atención eso y además fueron personas que al regresar a la Tierra pues no es que se volvieran locos pero bueno las cosas no les fueron muy bien yo creo que se sintieron solos pero bueno esa es mi esa es mi interpretación que me ha servido a mí para contar esta historia de los astronautas yo os quería leer un trocito del libro para poneros un ejemplo de lo que quería decir de la ficción a la que a veces nos vamos para contar algo que tenemos muy cerca esto tampoco a los editores se lo puedo decir vale estoy haciendo como la pre-promoción ¿sabes? dice así el ingeniero escocés James Nasmith llegó a la Luna antes que nadie el 12 de marzo de 1874 cansado de inventar los más complejos artilugios se retiró pronto para poder estar en su casa donde gracias al telescopio que él mismo fabricó pudo dedicarse a su verdadera pasión la observación del cielo y sobre todo de la Luna ávido dibujante empezó a plasmar todo cuanto veía a través del telescopio y sin embargo aquellas aproximaciones a pesar de su realismo no lograban convencerlo además de la astronomía le interesaba la fotografía pero por aquel entonces la técnica no estaba lo suficientemente avanzada la débil luz de la Luna apenas lograba dejar una impresión en las primeras placas fotográficas a pesar de que Nasmith dedicó incontables horas al estudio del satélite no tenía los medios ni los recursos necesarios para retratarlo ¿cómo podía acercarse a ella? ¿cómo podía acortar la inconmensurable distancia que los separaba? ni el dibujo ni la fotografía habían resultado pero gracias a la ayuda del astrónomo James Carpenter decidió fabricar su propia Luna una Luna de Skyola el libro que James Nasmith y Carpenter publicaron en 1874 llamado la Luna considerada como un planeta como un mundo y como un satélite Nasmith compartió todos los conocimientos que había adquirido a lo largo de su vida para dejar constancia de su viaje al satélite era un viaje imaginario claro pero ninguna ley no escrita especifica que el primero en llegar a un lugar deba hacerlo literalmente en realidad quizá pueda decirse que un lugar es de quien lo sueña primero la particularidad del libro de Nasmith reside en que de todas las fotografías que contiene solo una es una imagen real de la Luna para lograr representaciones más fidedignas y demostrar sus teorías se valió de los materiales que tenía a su alcance la escayola la piel arrugada de una manzana incluso de su propia mano de hecho para plasmar la formación de las cordilleras de la Luna fotografió el dorso arrugado de su mano con la esperanza de que al hacerlo lograría captar como el satélite se contrae y se marchita igual que nuestra piel con el paso del tiempo nada más sabio que lo que hizo Nasmith asumir que no tenemos los medios ni las palabras para acercarnos a las realidades que más deseamos que más nos determinan que somos pobres que nos han dado el mundo pero no podemos conocerlo James Nasmith me enseñó que hay más realidad en el dorso de una mano arrugada que en las miles de páginas escritas sobre la Luna esto es lo que he tratado de hacer en los astronautas es como yo no tengo acceso a lo que mi familia no me puede contar obviamente pero tengo una mano arrugada puedo hacer una luna de escayola es como bueno me voy a servir de otras cosas para llegar hasta ellos entonces bueno pues continué por esta vía de la ficción escribiendo los astronautas y cuando estaba ya en la recta final del libro ocurrió que mi madre se puso muy enferma muy enferma que no sabíamos si iba a salir adelante entonces paré la novela entonces ya es la tercera vez que la paraba y yo no odio este tipo de discursos de ay el cáncer me enseñó o vi que en los hospitales pero realmente puedo decir que esa enfermedad y estar mucho tiempo en el hospital con ella me permitió ver a mi madre o sea yo toda la vida pues la había visto como hija había tenido un acceso a ella pues mediada por mi necesidad de estar con ella entonces fue casi para mi fue una lección como también las enfermedades te enseñan mucho como son las personas y en los hospitales pues las cosas se ven de manera muy distinta entonces fue al final a través de esta enfermedad que también está en el libro le pedí permiso a mi madre y me dijo que le parecía bien pues fue esta enfermedad como al fin creo que conocí a mi madre entonces bueno este ha sido el proceso de los astronautas que una vez lo terminé pensé que por primera vez pensaba que un libro no era un punto de llegada sino más bien era un punto de partida bueno ya llego al último punto que no sé si me estoy cinco minutos vale nada simplemente antes quería cuando pensaba en esta ponencia pensaba en dejarla allí pero esta semana me pasó que en Barcelona llovió un día y no sé inundó la ciudad pero bueno llovió mucho y en Barcelona como no llueve nunca cuando llueve es catástrofe porque todo se para el tráfico el horror entonces yo venía del aeropuerto y nos quedamos en una esquina como si os digo diez minutos pero cuando estás dentro de un taxi quieres llegar a casa se te hace pesado la impaciencia todo el tema entonces siempre que estoy en una situación parecida que me embarga la impaciencia y estoy como frente a un lugar en el que yo creo que no pasa nada vuelvo a una de mis esquinas favoritas de todos los tiempos que es la esquina de la película Smoke que para mí es una de las grandes películas bueno y una de las películas que más me ha marcado para los que no la hayáis visto que me imagino que sois pocos pero bueno la película cuenta que cada día a la misma hora Harvey Keitel que es el que tiene un estanco en una esquina de Brooklyn pues cada día sale a la misma hora con su cámara de fotos la coloca en un trípode y hace la misma foto de la misma esquina una y otra vez a la misma hora ¿no? hace la misma foto y después esas fotos se van a un álbum entonces hay una escena de la película que a mí me parece maravillosa que es que viene un amigo de Harvey Keitel que ahora no me acuerdo cómo se llama en la película viene a su casa y entonces pues empieza Harvey a enseñarle pues mira y esto y las primeras fotos él está encantado oh qué bonito y mira la luz y tal pero claro luego se da cuenta que hay 400 fotos iguales y le dice pero si son todas iguales en plan basta ya y le dice no son todas iguales nunca lo entenderás si no vas despacio entonces me encanta esta frase porque a veces parece que no ocurre nada y que las esquinas no son más que un cruce anodino de calles a veces parece también que las familias son normales o que no lo son pero basta detenerse un poco para empezar a ver un poco más claro atravesar las palabras agarrarse a los rodeos que hagan falta para tratar de contar una historia las historias las buenas historias surgen de ahí de esquinas sin aparente interés de esos pequeños temas que ya hemos visto en innumerables ocasiones en realidad las buenas historias están siempre a punto de escribirse son los destellos de los que hablaba Transstromer y quizás no lleguemos nunca a apresarlos pero hay que tener paciencia porque sospecho que escribir es sobre todo acercarse hay que ir despacio y pasar las páginas del álbum lentamente Chesterton dice en una frase llena de sabiduría que vulgar es aquel que se encuentra ante algo grande y no se da cuenta vulgar es el que no sabe mirar el que no sabe ver lo que tiene delante de sus ojos y no saber mirar es no darse cuenta de que lo extraordinario sucede a menudo en lo ordinario anida en todos esos temas menores que quizás no lleven al éxito hacer algo grande pero que ya son grandes en sí porque es en ellos en donde se juega lo importante de la vida muchas gracias Laura y vivan los temas menores hombre claro nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas porque vamos a hacer aquí ahora una pausa pequeñita de 15 minutos tenéis si queréis alguno de los libros de Laura están en la entrada hay un puesto de venta los astronautas no pero anotad el 30 de marzo llega ya a todas las librerías así que muchísimas gracias a todos y no os vayáis muy lejos que en 15 minutos volvemos con María Martín y con Rosa María Calaf gracias Laura aplauso final